MÚSICA ¡Goando a la judicia! ¡Cuál es el dolor! ¡Porque eres fundidor! ¡Porque eres fundidor! ¡Porque eres fundidor! ¡No dirá al perdón! ¡Cuántas te sufres! ¡Por que culinas! ¡Por que comandias! ¡Por que te quedas! ¡Porque eres fundidor! ¡Porque eres fundidor! ¡No diré al perdón! ¡Cuando más te sufres! ¡Por tu hueta! ¡Por tu cobardía! ¡Por tu derrera! ¡Por el recuatidor! ¡Por el recuatidor! ¡Por el recuatidor! ¡No hay que encantar! ¡No busques excusas! ¡No me encontrarás! ¡Para tu pecado! ¡No es este perdón! ¡Por el recuatidor! 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 ¡Alarso no más juda, ¡Ya sabes que son más felices! ¿ ont sucking muy juicio? ¡ibilita alguna vez! ¡Si no más juda, ¡es que son más felices! ¡Por tu許 que darles! ¡Mi gran iré! ¡Elecho! ¡Mi gran iré! 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 Gracias por ver el video